El niño estaba presentando un cuadro de... estaba vomitando, tenía fiebre alta y decidimos llevarlo a los bomberos a la canela, a la unidad de 911. Y a ellos le dieron asistencia y lo llevaron a Arturo Urullón, de Santiago. Al hospital de niños de Santiago. Y allá entonces, ¿cuántos días duró allá? Allá duró una noche y un día. ¿A qué hora murió ayer? Como a las 4 de la tarde, por ahí. ¿Qué dijo el médico, los médicos que lo atendieron? ¿De qué murió el niño? ¿Qué presentaban las analíticas? El cuadro que presentaba era de dengue. ¿Por qué? De un dengue, parece de mosquito. Sí, pero ¿por qué? ¿Tenía fiebre alta? Fiebre alta, vómito. ¿Y la plaqueta la tenía? La plaqueta la tenía bajita. Ok. Tenemos 5 casos de dengue. Yo tengo un sobrino que tenía dengue hemorrágico y duró 7 dengues. La suerte es que Dios nos lo dejó. Y ese niño con solo 6 meses también le dio dengue hemorrágico. Y dijeron que venían a formigar para acá. Y una niña ahí le estaban haciendo que también tiene dengue, pero clase. Y dijeron que venían a formigar y le pidamos la autoridad que por favor vengan a formigar. ¿A qué distancia más o menos de este caso? ¿Tenemos los otros casos? No, casa por casa. ¿Vecino? Sí, vecino. O sea que hay una vecindad prácticamente donde hay entre 8 y 10 personas que tienen sospecha de dengue. Sí, casa por casa. Si viene de salud pública ayudarnos con eso, formigar o algo, porque ahora mismo hay como 4 niños que están presentando esos casos de dengue. O sea, los síntomas. Sí. Un hijo mío estuvo interno un par de días por eso. Y ese niño que murió, más los de una vecina ahora mismo, que están con esos síntomas. Queremos ver que salud pública por lo menos nos ayude con eso. O sea, que los casos de dengue aquí en la canela están, hay muchos casos. Por aquí, por aquí hay como 6 casos ya.